¡Oh! ¡Esto es futuro, maní! Mi hardcore es loca Ethereo es loca Vuelo duro loca Esto es duro loca Cuido con las moscas, me encierra la boca Da nota, mi hardcore loca Es como un back, mi hardcore es loca Ethereo es loca Vuelo duro es loca Esto es duro y loca Cuido con las moscas, me encierra la boca Da nota, mi hardcore loca Es como un back ¿Cómo? Loca ¿Cómo? Loca Esto es hardcore en su radio Loca Loca En su radio Empecé al foresto, por un motivo nada más Me encanta repartir palizas Rompo tu tollo, con cualquiera me voy al bollo Esta es mi guerra de los callao Como yo y arroyo Quédate callao Ojo te arroyo, no se me acabe el rollo Con flash asesino, tumbando en sí por bollo Estoy en el cojollo De la mata más alta Con una mochila de rimas que parecen granadas Con naranjas de granja Te revienta en la nalga Sin grado coja gradapana Que su mierda desagrada Alcohol duro por priven chulo Te rompo el culo, lo traje crudo Jimé en beta o con tabaco de andullo Matrato el guayugo y lo suyo no me inmiscuyo No hay dos como yo Con mi mismo me sustituyo, doy duro soy uno Y me apuro que un 151 En mi turno te hundo Mueres y difuntes difunto Apunto que a grupos genteros se luto A reclutas ya no recluto Sin bulto lo mato y punto ¿Cómo? Roca ¿Cómo? Roca Ajá Esto es hardcore en su radio Ipsofato 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 Escucha el ministro Que de rimapes atrajo el suministro Sin filtros Alcohol duro y rock en el distrito Muy poco estrito Me reinvento y no me repito El ejemplo no es con palabras Si con esto se lo explico A Dios le suplico Tino No soy contentino Pero este es minimino El terreno por donde camino Mueres y jodes conmigo Tranco el juego y domino Rimo y te primo Lo suyo es pa' niños Como Miley Cyrus Algo sin efectos especiales Como Tony Jack Codazo en la quija Si mamita se va de mallá Una sola guayá cerrada Son de nani Agua dulce Menos alá Vaya rabia la mamá Empaca Y cierra la boca Raperos loca Etérico no siempre es Roca Todo el futuro manín Mi hardcore es Loca Etéreo es Loca Polo duro Esto es duro Loca Cuido con las moscas Me encierra la boca Da nota Mi racco loca Es como Ombac Mi hardcore es Loca Etéreo es Loca Polo duro es Loca Esto es duro y loca Cuido con las moscas Me encierra la boca Da nota Mi racco loca Es como Ombac Te recale la cabeza Esofato 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 Loca 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 Loca